Bienvenidos a un nuevo vídeo de New Holland, a un nuevo vídeo de Campus 4.0. Soy Rodrigo García del equipo central de marketing y hoy hemos venido a Villarrobledo a presentaros la nueva Braut 8.50 L. A lo largo del vídeo vamos a ir desgranando las nuevas características y novedades que contiene este nuevo modelo de Braut New Holland. Así que si os parece comenzamos. Lo primero de todo, ¿dónde encajamos esta máquina? Esta máquina por definición es una máquina compacta de alto rendimiento. ¿Por qué decimos que es una máquina de alto rendimiento? Pues lo primero de todo es por el número de cestas, casi el mismo número de cestas que utilizamos con su hermana mayor, la serie 9000. El tamaño de las cestas, el tamaño de las cestas es el tamaño más grande que utilizamos para UVA y el sistema de sacudida a nivel de número de bastones y sistema eléctrico de ajuste de dichos bastones. Todo esto encajado en una máquina compacta con lo que ganamos muchísima maniobrabilidad en el giro en cabecera. El radio mínimo de giro está en torno a 4 metros. Todo ello gracias al rediseño del sistema de dirección con lo cual nos va a permitir muchísima más maniobrabilidad. Vamos a seguir viendo otros puntos de la máquina. En este plano podréis observar las tolvas que tiene una capacidad de 3.600 litros, exactamente igual que la serie 9000. Además, se aprecia perfectamente la altura de descarga. En este tipo de máquina compacta tenemos dos alturas de descarga, una estándar a 2,80 metros y otra de alto despeje a 3,10 metros. Y os preguntaréis por qué está esta opción de alta descarga. Pues cuando estamos hablando de altas producciones, en máquinas compactas normalmente se utilizan camiones. Necesitamos para este tipo de zonas una descarga por encima de 3 metros. Ese es el motivo por el que tenemos esas dos opciones de altura de descarga. Continuamos con la cabina. Vamos a repasar los aspectos que están alrededor del entorno del operador. Seguimos teniendo nuestra cabina con bastidor de seguridad, es decir, un cristal laminado en la parte delantera y lateral y en la parte trasera un cristal sin lámina. Novedades dentro de la cabina. Tenemos un monitor de 12 pulgadas, mucho más grande que el anterior, muy intuitivo, claro y ágil. También el monitor que contempla hasta otras tres cámaras más, añadidas a la que ya trae de serie el monitor de 12 pulgadas, es otra novedad. Con respecto a las funciones y manejo de la máquina, exactamente igual con respecto a la palanca, los pedales, el volante. Simplemente reseñar que estas máquinas traen de serie sistema automático de nivelación tanto lateral como en altura. ¿Y esto qué quiere decir? Que cada vez que empecemos a trabajar en una parcela nueva tenemos que nivelar la máquina tanto lateralmente como en altura una sola vez al empezar en esa nueva parcela. Y cada vez que entramos en el líneo damos a un botón de resumen y la máquina se coloca sola. Con respecto al motor deciros que tenemos un motor de cuatro cilindros exactamente igual que el que montamos en nuestra gama de tractores, por ejemplo de los T6, con una potencia de 145 caballos que encaja muy bien en el tamaño compacto de esta serie de máquina. Motor limpio, ¿esto qué significa? Que no tenemos recirculación de gases. Es decir, aspiramos aire limpio directamente del exterior. Al final, ¿cómo se traduce esto? En un sistema muy eficiente de consumo de combustible. Y para terminar habréis visto que hemos estado realizando una serie de pruebas en este viñedo. Son pruebas enfocadas a medir el rendimiento y sobre todo las pérdidas en suelo y pérdidas de uva que se queda en la planta. El resultado final de estas pruebas ha sido que tenemos unas pérdidas de menos de 0,5% contabilizando el suelo y contabilizando la planta. Y todo esto gracias hasta a nuestro sistema de cestas consagrado a la eficiencia de nuestro sistema de sacudida y al excelente rendimiento de nuestro sistema de limpieza. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros en el próximo video.